bueno si señores y aquí seguimos con más decoración total y aquí les tengo la cámara me ponche por favor acá ya la caja prácticamente terminada lo que queríamos con la caja era forrarla este como pueden ver la parte de atrás quedaría de esta manera bien los laterales fíjense cómo van quedando sin ninguna arruga igualmente la parte de adelante y esto nos quedaría como un lienzo que vamos a hacer ahora para que no se nos vea el color que tiene la caja del diseño que tiene que es bastante fuerte tiene un rojo y un verde vamos a pintarla con color blanco vamos a teñirla todo de color blanco hasta poder tapar todo lo que es estos colores tanto por los lados como este por el frente una vez allí nosotros vamos a proceder a realizar nuestro diseño proceda exactamente entonces fíjate yo les voy a explicar cómo hacer a mí en lo particular y lo discutí con javier y a él le parece también acertado nos gusta estos cuadros de figuras geométricas que se complementan no lo vamos a tapar esto aquí para evitar cualquier accidente entonces fíjate yo hice unas plantillas súper fáciles un círculo tengo un rectángulo ok y tengo un cuadrado ahora vamos a llamar si eres colocaste allí abajito para que se vaya secando ahora fíjate que vamos a hacer ahí tengo también un circulito acá pequeño con una tapita previamente ya nosotros tenemos estos cuadros mira como nosotros los pintamos lo voy a ubicar de la manera en que conseguimos conseguimos hacer coincidir las piezas no regalo un poquitico un poquitico para que lo vayan aquí verdad no permítame las plantillas no las lleves no las lleves yo le dejé un espacio de tres centímetros aproximadamente a cada cuadro una vez que tengas tus cuadros pintados de blanco vas a buscar con esta plantilla vas a ubicar el círculo y con el lápiz le vas a hacer el dibujo verdad de igual manera en la otra con el cuadrado vas a hacer lo mismo aquí estoy aquí vemos acá en el cuadrado voy a hacer lo mismo acá y esto me va a hacer esta línea tengo esta línea y esta línea lo importante es que cuando yo pinte yo respete esas líneas y tengo mi rectángulo acá y es el mismo que usé voy me voy me voy me voy o sea que vas a superponer una figura sobre otra exactamente dándole una continuidad un efecto continuo a cada cuadro pareces un rompecabezas exactamente y la tapa la use acá en este círculo la idea es que yo pueda continuar con tres cuadros más o dos cuadros más los cuadros que yo quiera el proyecto entonces una vez pintado te vamos a explicarte rapidito cómo vamos a ahora sí si quieren colócalo por allá vamos a explicar cómo lograr este efecto aquí lo tienes un poquito más adelantado mira cómo es si acercas un poco más la toma puedes ver que tiene textura exactamente tiene esa textura tiene eso este relieve no entonces cómo lo vas a lograr con cáscaras de huevo de qué manera vamos a suponer que este nuestro cuadro previamente la tuviste que haber lavado verdad para deshacerte del olor y con una brocha o con un pincel luego que hayas pintado a la base correcto le le agregas allí el bueno lo único bueno es que si le dejas no lo limpia con con la fácil si te ayudas con un pincel correcto ahora vas a romper la cáscara recuerda que en este caso es un ejemplo que estamos dando sobre el cartón pero no lo va a realizar es sobre la tela o el lienzo que ya está listo blanco y ya está previamente pintado y seco es correcto lo puedes hacer verdad con la con el cuadro ya en blanco lo puedes hacer y vas a ir picando pedacitos el tips que dio jesús sobre el secador a la mano es bastante importante y práctico porque en este caso para que peguen más porque tienes que echarle varias manos de pintura con el agua este colocas el secador en caliente para que seque y luego vuelves a pasar la pintura para que de qué manera sea esto no se vaya a caer las cáscaras que están allí después de secas es correcto fíjate eso lo que vas a hacer vas a ir pegando pegando las cáscaras puedes extenderte todo lo que quieras y con el caso del texturizador lo vas a usar puedes buscarlo en youtube en decoración total la parte de reciclaje el último la tercera parte yo te explico cómo hacer con el texturizador y qué vamos a hacer vamos a seguir con lo que sería esta parte de acá la cáscara ahora bueno javier es que bueno dejar que hagan aparte de vamos a trabajar ahorita con este exacto la parte del envejecido que javier lo hace muy bien y yo voy a en esta primera parte hacer destacar estas lo que serían las cáscaras no obviamente nadie va a saber que es cáscara de huevo vamos a cargar un poco de pincel de pintura y le quitamos solamente un poquito no podemos poner un color que le resalte por eso estamos usando ese color vivo yo lo hago de esta manera junto al pincel le seco un poquito no la quiero tan tan seco porque quiero que se destaque lo que está en relieve y lo que queda verde es el fondo correcto porque la idea es que la textura y la textura pues que va a dar la cáscara de huevo resalte sobre el color que está tienes allí exactamente entonces fíjate cómo vas a pintar tienes aquí lo que sería un cuadrado y un círculo en la parte que se intersecta le vas a cambiar el color ok y le vas a hacer esta parte este es un naranja más claro y aquí le hice el envejecido en un naranja más fuerte le hice sombra a esta barra entonces vamos a hacer vamos a explicarte de qué manera en el próximo bloque con javier que es experto allí sacándole sombra y luces a las cuestiones vamos a darle más viste como ya se va destacando pero se va viendo otro otro claro va resaltando lo que son las cáscaras y este se va viendo ya el efecto que estamos buscando darle con cuidado porque recuerda que al fin y al cabo son cáscaras y se pueden partir igual de igual manera entonces tienes que tratarlas con sumo cuidado en el momento la está pintando otra cosa de sus es que es importante el otro texturizado que tenemos acá que es esto que se ve aquí como violeta es una pasta que la acabas de decir si es una pasta yo me acuerdo que uno de los programas también utilizamos la pasta cuando existe la galletera con el reciclaje bien esa pasta fue la que también utilizamos para realizar esta textura acá que el de el secado realmente como 24 horas para que quede bien fija bien y puedas pintar pero igualmente con el secador tú puedes ayudar un poco a ese proceso lo importante sería obviamente voy a usar este mismo color para que ustedes vean después si no les gusta como se ve lo pueden tapar pero lo importante es que ustedes luego le pasen el pincel casi seco y vayan destacando los relieves si no les gusta de repente este color lo pueden volver a pintar en el color oscuro correcto y destacar de repente con un blanco o con un azul claro con un rosado mira como ves ahí se va descubriendo la imagen fíjate la diferencia de acá con esta que todavía no he llegado hasta allá pero cuando yo la ilumino y ahora fíjate tenemos acá esta parte déjame colocar esto así es que queda la pasta vamos a ir rapidito a una pausa comercial para explicarte cómo pintar la pasta y el envejecido que te lo da javier sí señores ya regresamos